hola gente de youtube yo soy sasuke402 y aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de minecraft y por cierto dirán cómo se debe seguir minecraft es porque básicamente no estoy jugando a minecraft normal estoy usando una textura creo que se llama son son bontem founder pero me encanta esta textura no importa pero cualquiera puede llegar a jugar con textura y yo también puedo creer con colores a bien ah bueno ya lo que era hoy era una partida vamos a la partida vamos a la partida ay lo lamento porque no grabé cubeland hoy bueno básicamente creo que si grabaré cubeland pero en un rato más y aquí hay una quítate de encima estas partidas son buen a ver voy a ocultar las letras y voy a ver si estoy grabando porque realmente no sé si si estoy grabando bueno ya uy no había el tiempo un minuto voy a pedir equipo para ver si puedo ganar equipo que el equipo que el equipo mío eh que el equipo mío eh que el equipo mío text me hay un idioma que más entiendan eh en este punto que me dio vuelta ¿Estás listo? ¡No, no estoy listo! Aunque sí, me voy a ir por allí Voy a ese camino de ahí Aunque hubiese sido genial Grabar con amigos, pero... ¡What the fuck you! ¡No me di cuenta! ¡Uh! ¡Cobre, cobre, cobre! Me lo llevo todo Todo, todito Me lo llevo nomás La verdad Nada que me interese, pero... ¡Ja! ¡Pero bien! ¿Uy, esto qué? Puerta de hierro ¡Uh! ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Ja, ja, ja! Esto es lo mismo de me lo llevo yo Esto aquí Y esto aquí ¡Uh! ¡Algo mucho mejor! ¡Peto de oro y cebato de oro! ¿Estos cojones los dejo aquí? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Ya empezaron las guerritas aquí Ven aquí Sopla cocas Dame tus botas, dame tus cosas ¿Le gané? No, 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 no sé Parece que lo maté Muere ya Eso es lo increíble de los servers Que puedes abrir los cofres Digo los cofres, las puertas de hierro En cambio era un mundo normal Era un... ¿Cuánto queda? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! Pantalones de hierro ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si no fuera porque me he balagueado El de Canaria Siguiente partida ¡Uh! ¡Oh! Y... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Paco 1718 pecho sería más genial si estuviera ahí no tengo ni armadura 207 chiquito tito tito te doy con el salmón ya qué malito que se llena armadura que rara la textura de las flores le pongo aquí y me pone lo que vaya ahora pongo hasta aquí y todos se ven negros yo os amo pero que coña mi mierda mi mi mierda mi 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 mierda No veo ni una mierda ¡Uh! Desearía tener el Smart Bobbing Así no diría más rápido ¡Uh! Bloque de diamante ¡Este sí! ¡Coño! ¡Ven! ¡Uh! ¡Caño de un team! ¡Ay! ¡Han peleado con un team! ¡Coño! Gracias por darme impulso ¿Qué está bien hecho? ¡Ya me voy! Tengo miedo que me mate ¡Oh! ¡Me voy a ir a ese lado! ¡Oh! 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 ¡Hay un cobrer! ¡Uh! Parece que alguien me siguió la idea ¡Pup! 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 ¡Mira! Esto me huele a pillamiento Esto me huele a pillamiento Me pongo la armadura No hay nadie Pantalones Ah no, pues peto ya tengo Dejo aquí Si me voy rajado Uy, de serio estar jugando PC con Smart Bullying Que aquí es más fácil ¿Alguien se queda buggeado? O también de tus texturitas Surprise Motherfucker Vamos ahora Cubre, cubre, cubre Y dicen ¿Cómo va ahí lo cofre? Es que Uh Ya andaba poco armado Si hubiera Full hierro ahí Sería lindo Total Ay no me importa Oh Miren a quien tenemos aquí Y Píllalo 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 No 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 ribandad ardido maldita 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 me mataron ay, disculpe por esa flema interrupción, es que mi mamá me... me arrela bueno, quiero que se hacía la video, que vaya a suscribir y se hacía un saludo